La verdad que muy contento, feliz por poder estar otra vez para un Clásico. Es un partido que uno siempre quiere jugarlo y también ganarlo, así que nos estamos preparando para eso. Vamos a dejar lo que tenemos que dejar para conseguir la victoria. Estamos empezando, debemos de corregir cosas. Obviamente eso siempre trabajando se consigue y nada, esperar que podamos conseguir grandes cosas con el equipo. Nada, lo normal nada más, concentro con Pablo, nos tomamos unos teregrías mientras pasa el tiempo ahí, nada, nada raro. Nada, que sigan confiando en nosotros, que siempre que entremos en la cancha dejaremos más del 100% para poder conseguir la victoria y nada, agradecerle siempre por el aliento que siempre nos viene.